Entonces, en este tipo de fotografías nocturnas, que al principio iremos muy perdidos, utilizando la reciprocidad va a ser más fácil iluminar. Entonces, para empezar, pongo modo automático en el flash y si le pusiera los datos de la cámara, imaginaos que estoy a ISO 200F4, pues claro, es una iglesia enorme que está pues como a 100 metros de mí. Yo, para no dar luz frontal, me ladeo hacia la derecha, por ejemplo, y aporto un disparo. Voy a oír un ruido que produce el flash cuando se descarga completamente. Eso significa que las pilas, el flash ha disparado toda su potencia, las pilas están reciclando otra vez, cargando otra vez el condensador y el flash ha quedado sin carga. Faltaba luz, el flash hubiera debido ser más potente. ¿Cómo compensó esto? No tengo un flash más potente. Bueno, pues voy a sumar luz. En vez de ISO 100F4, que he visto que no da, que descarga el flash completamente, vamos a poner ISO 800, esto ya lo he contado antes, pero lo vuelvo a repetir. Voy a poner ISO 800F4. Vuelvo a disparar. ¿No oigo este ruido? Bueno, eso es que el flash ha cortado el destello y que todavía quedaba. Destello por echar, potencia por suministrar, así que ha cortado el destello correctamente. ¿Vale? Pues ya tengo una exposición correcta para un gris, para ISO 800F4, que es mentira. Si disparo otro tendré correcto para ISO 200F4 y así voy sumando. Cuando tenga la exposición correcta todavía añadiré más luz. Aún debo añadir más luz para que la foto no quede gris, en un tono de gris, sino que el histograma consiga llevarlo hacia la derecha. Por suerte en fotografía digital va a aparecer el histograma en la foto y voy a ver si realmente lo he conseguido o me ha faltado algún disparo más de flash. Aquí es donde puedo regular finamente mi método, el método de exposición en automático. Es decir, si he dado el doble de luz para intentar que el gris neutro fuera más clarito y se derechara el histograma y no lo he conseguido viendo el histograma real, pues es que me ha faltado aportar más luz. Esto con la experiencia nos va a decir cuanto más, cuanto menos. El modo manual es el más preciso. Es en el que el flash pase lo que pase en la escena, lo encares hacia donde lo encares, lo encuadres hacia donde lo encuadres, va a aportar siempre la misma cantidad de luz. En modo automático no es así, porque si disparo a este sujeto que es blanco y que está cerca, va a cortar el destello muy pronto, pero si le disparo a la pared del final, pues va a tirar todo el destello y le va a faltar. Es decir, según como encuadro y según donde mira el flash, va a cambiar la cantidad de luz que dispara. En modo manual no. En modo manual yo le voy a decir un cuarto de potencia, por poner un ejemplo, un dieciséisavo de potencia y siempre lo ponga hacia donde lo ponga, mire hacia donde mire, va a ser un dieciséisavo de potencia lo que aporte a la escena. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Una cantidad de luz que además me va a permitir testarla y decir me falta, dale un poco más, me sobra, dale un poco menos. Pero siempre va a ser esa cantidad de luz. La escala de potencias en los flashes de mano suele variar entre 1 y la fracción de un ciento veintiochoavo. En algunos no llega a ser un ciento veintiochoavo, es un sesenta y cuatroavo. Por hablar de algunos flashes así bastante utilizados, pues en los Nikon SB26 y SB25 llega hasta un sesenta y cuatroavo de potencia, que está muy bien para fotografía de alta velocidad incluso. No compraría un Nikon SB24 porque se queda en un treinta y dosavo de potencia, además no tiene difusor y además no tiene tarjeta blanca. Entonces ya pasaría a comprarme de segunda mano un SB25 o SB26 que están descatalogados. Creo que alguna serie así más moderna como el SB800 también tiene célula y al tener célula tiene modo automático, pues pueden ser unos buenos fichajes. Con respecto al 580X2, por ejemplo, de Canon, sí que llega a un ciento veintiochoavo de potencia. Bueno, ¿cómo funcionan estas potencias? Bueno, pues realmente es muy gráfico de ver. El valor 1 es cuando el flash dispara toda su carga. Toda su intensidad lumínica la da en un solo disparo. Si ves que el fondo se te ha quedado oscuro, o si el sujeto que está lejos se te ha quedado oscuro, es porque el flash ya no lo da más. O subes ISO o abres diafragma o te acercas al sujeto. O utilizas un teleflash que concentre la luz en él. Pero el flash ya te está diciendo que allí no llega. Con esos valores allí no llega. Entonces, cuando ya estás a plena potencia, el flash ya no da más luz. Ya tienes que buscarte otros recursos. Lo demás ya son fracciones. Media potencia es la mitad de luz. Y así vamos. Cuarto de potencia, la mitad de un medio. Un octavo, la mitad de un cuarto. O sea que vamos a dobles y mitades. Entonces, este modo manual que se aplica siempre, o muchísimos autores lo aplican por defecto, en alta velocidad, en bodegón, en retrato. En retrato me refiero al estudio. Cuando tienes tiempo y preparas tus esquemas de luz, se aplican los flashes en modo manual. Porque es la forma más precisa. Sin embargo, luego, pues cuando salimos por ahí, pues tenemos esa tendencia a poner el flash en la zapata y ponerle TTL. Y ya veréis como realmente, tanto la calidad de la luz que obtendréis, como la exposición no va a ser la adecuada. Esta es una demostración en una clase práctica, digamos, bueno, dentro de ser en un interior, pues con una maceta hemos puesto un esquema de luz. Una luz que ilumina un fondo, un flash con difusor para dar luz suave a la planta. Y lo que no se ve es que más a la izquierda pues hay un fondo artificial. Pues ya veis, el flash puede ser complementado con unos accesorios, que los vamos a analizar ahora, que me permiten darle una versatilidad enorme al flash. Así que el flash en realidad, en vez de un enemigo, es una fuente de gran potencia, no muy cara, porque me sirve cualquiera, me sirven los flashes de 50€ que se venden por eBay, me vale cualquier flash que dé luz, especialmente miraré que tenga modo manual. Tiene autonomía, tiene poco peso, es manejable, cabe en una mochila, ocupa poco volumen. Realmente no sabemos lo que tenemos ahí, la ayuda que tenemos con el flash. Lo iremos descubriendo a lo largo de la presentación. Como os he dicho, sin asimilar bien las cualidades de la luz, el uso del flash va a evidenciar que el fotógrafo no ha entendido bien ese capítulo. Aquí tenéis, como os digo, el Nikon SB24, que es el que está acostado. Ya veis que no tiene tarjeta difusora, no puede abrir más la luz, no puede abrir más el ángulo de la luz, no tiene la cartulina blanca, para poder rebotarla y que algo de luz matice las sombras que vienen desde arriba, que es para esto, para lo que se utiliza la cartulina blanca. Es decir, cuando rebotamos la luz al techo, aquí si tuvierais que hacerme una foto a mí de ponente y vinierais a hacer la foto como reporteros, aquí lo correcto para tener una luz más suave sería orientar el cabezal hacia el techo en ángulo y sacar la tarjeta de blanco. De forma que la luz que va a arrojar mi nariz, como la luz viene de arriba, sobre mi boca, la tarjeta blanca la va a matizar, la va a rebajar. Parte de la luz del flash va a rebotar en esa tarjeta blanca que lleva el flash y esas sombras las va a hacer menos duras. Para eso están las tarjetas estas. Para eso sirve. Aparte le podemos dar más usos. La tarjeta impide que la luz se abra hacia allá. Cuando estoy fotografiando muy cerca de un fondo puedo sacar mi tarjeta blanca e impedir que la luz abra hacia un fondo. Es otro uso que le se puede dar. Y ahí veis un soporte que traen algunos flashes. En este caso es un Canon 580X2, pero otros flashes también lo tienen. Una regleta con soporte. Problemas del Canon es que no tiene ese modo automático. El flash solo sin la cámara no puede funcionar más que en modo manual. Él no tiene una célula que con unos parámetros pues te dé una orientación de cómo está la exposición. Sin embargo el SB25 y 26 y el 24 sí que la tienen. Es un puntito muy pequeñito que se ve en el cristalito rojo, en el plástico rojo, en la parte superior derecha. Hay una circulita ahí que es una celulita metida en un tubito que es la que detecta cuánta luz recibe el sujeto. Cuando vayáis a comprar un flash pues os contarán que tenéis que comprar el último. ¿Comprado? No, no. Ha salido uno nuevo. Ha salido uno nuevo te lo tendrás que comprar porque es el de tu marca, porque es digital. En mi equipo los flashes han costado 50, 60, 70 euros. Son todos de segunda mano y no son de la marca que utilizo. No hay problema. Si entiendes de fotografía, lo que menos te importa son las marcas. Quieres equipos fiables, robustos, durables. Aquí es donde vamos. Entonces, eso nos venderán. Que bueno, que puedo trabajar con TTL inalámbrico, con 5 flashes. No, no, no. De verdad que no. ¿Cómo sabe el equipo de flashes que tú quieres que la contra esté sobreexpuesta en 2 tercios? Tendrás que ir allí, coger el flash, coger el botón de sobre y subexposición y sobreexponerlo, subreexponerlo. El modo manual es tan sencillo como dar una potencia más. Pam, ya estás. Ya estás un diafragma sobreexpuesto. Son formas de trabajo, como os digo, que hacen que las cosas duren menos, sean más rápidas y sean más precisas. Esto, aplicado a la naturaleza, tiene una gran importancia. Si vas a hacer una foto a un sujeto esquivo, raro, o en las proximidades de su territorio, de su nido, o en circunstancias que hay que tardar poco, porque a lo mejor pasa gente y puedes descubrir dónde está el emplazamiento de su nido, cuanto menos tardes, cuanto más preciso seas, mejor. No puede estar tres horas molestando a una nave en ningún caso. Entonces, la precisión del fotógrafo se nota mucho en los resultados y se nota mucho en la ética y en estas situaciones que son muy desagradables. Bueno, sacamos el flash. En este caso es un flash Nikon con una cámara Canon. No echan humo, no revientan, no explotan. Esto es un mito. No pasa nada. Lo puedo conectar incluso con mi cable TTL. ¿Por qué? Porque todos los flashes tienen una cosa en común, que es, aparte de que aportan luz, un contacto que se llama X. El contacto X, el contacto central, que es muy ancho, que simplemente hace que el flash dispare. De todos los botoncitos que tiene, de todos los puntitos de contactos que tiene, uno es el que dice dispara. Solo dispara. Si vamos a trabajar en modo manual, lo tenemos hecho. Podría haber conectado el lateral del flash con la cámara, con el botoncito de flash de X en la cámara, pero en este caso, por comodidad, he cogido mi cable TTL extensible y en vez de ponerle un flash de la marca, le he puesto otro, uno que tenía en la mochila. Bueno, he montado sobre una regleta. De esta forma ya no estoy sujeto a la luz frontal de la zapata. Ya puedo con esta regleta abrir y cerrar el ángulo, de forma que un sujeto, esto es un 24 macro de Sigma, un sujeto que me queda 20 centímetros de mí, pues puedo decidir que la luz le entre así muy lateral, o muy, muy, muy a ras, o incluso si tuviera un pequeño tubo telescópico cenital. Voy a trabajar a mano moviéndome un poco libremente, buscando insectos que liban, por ejemplo. Bueno, pues si quiero luz suave, pongo un difusor y voy a trabajar con el difusor puesto en el flash. Bueno, así lo llevo todo encima. Cada vez que yo me muevo un poquito, se mueve conmigo la cámara, la regleta y el flash. No me dejo nada atrás. Yo no suelo trabajar mucho así. Estas fotos no se hacen así. Estas fotos se hacen buscando un ejemplar que destaque de la vegetación, eligiéndolo muy bien, viendo cómo se desenfoca el fondo. A veces el vegetal no está perfectamente alineado con la cámara, tienes que coger un palito seco, apoyarlo, mover un poquito la base de la plantita para que se oriente. Lleva una preparación hasta que consigues el óptimo estético que tú buscas. Hay quien busca el óptimo estético de aquí te pillo, aquí te mato. Hay quien prefiere que sea muy bonita la foto y que esté muy trabajada y que los detalles estén pulidos. Cada uno que haga lo que pretende. Pero esto se hace con luz de flash también. Esto lo puedes hacer un día de luz nublada o si no tienes ese día de luz nublada, puedes hacer sombras sobre el sujeto y aportar tu luz artificial suave con el flash y un difusor. Aquí ya veis el uso de dos flashes. Claro, con dos flashes el ser humano es una lástima que no tenga cuatro brazos, tenemos solo dos. Recurrimos a nuestro tercer brazo, que es el trípode. Cogemos el trípode, encuadramos, ponemos una luz principal suave que viene desde la cámara y un toquecito que le puedo aportar a nivel cenital o trasero o como yo quiera. Estos son esquemas de luz. Dependiendo de que quiera más relieve, menos relieve, más sombras, luz trasera, todo lo que hemos estudiado con las cualidades de la luz es lo que tengo que hacer con el flash. Solo que el flash lo controlo. El sol, las nubes no las controlo, pero el flash sí. Veis un tercer flash también, que se funde así con mi pierna, que es la luz de contra. Hay un flash de recorte, un flash de perfilado de la plantita. O sea que en realidad son tres flashes, no me había dado cuenta del detallito del otro flash. Esto es una orquídea, claro, está trabajada, es decir, esto es luz natural, esto no tiene luz de flash, es un día nublado, pero esta misma luz que estáis viendo, yo la puedo repetir tantas veces como quiera, aquí delante de vosotros, con un cardo, con una botella de agua, con lo que queráis, con los flashes, los difusores, y lo mismo. Es decir, que la luz natural, cuando la entendemos, cuando la vemos, cuando la cuantificamos, cuando la apreciamos, la podemos reproducir, la podemos reproducir en el estudio, la podemos reproducir con personas, con perros, con lo que queramos. No voy a insistir más en el modo manual, pero sí que os voy a dar un detalle para orientaros en el principio de cómo poner los flashes y todo esto. Yo os digo que las claves están en la sesión anterior de entender la luz, de cualidades de la luz. Pero, en general, los flashes, cada vez que mueves un flash, o cada vez que quieres orientar un flash, para obtener un efecto, casi siempre buscas, por lo menos que estén a 45 grados con respecto a otro. Por lo menos. O sea, mover un flash a 8 grados, 12 grados, 15 grados, con respecto a otro, hace que las luces se sumen y en realidad estás comiendo de terreno a las sombras. Si quieres que las sombras de éste se respeten, pero además tener una luz trasera, pues búscate casi siempre, los 45 grados dan una idea de que la luz, voy a notar que la luz cambia sustancialmente en la escena. Si no, voy a variar muy poquito. O sea, tener ese chip de cambiar consistentemente el ángulo del flash.